Hola, buenas noches. En cualquier sociedad, los sistemas de seguridad social son fundamentales. Para el caso de Chile, el sistema de seguridad está sustentado, entre otras cosas, en dos pilares que también son importantes. Por un lado, el sistema previsional, que guarda relación con los fondos de pensiones, y por los cuales las personas que están trabajando deben cotizar un 10% en las AFP. En segundo lugar, está relacionado también con los sistemas de salud, a través del cual toda persona que trabaja debe imponer un 7% en instituciones públicas, o licellanamente en instituciones privadas, que son las llamadas ISAPRE. Por estos días, estas dos instituciones se han constituido en el centro de la noticia, porque han sido considerados habitualmente por quienes están postulando a la presidencia de la República, y han sido contemplados dentro de sus programas de trabajo. Lo importante a destacar es lo siguiente, que si nosotros concentramos la atención en las ISAPRE, hay que señalar que estas instituciones, de un tiempo a esta parte, cobran protagonismo cuando habitualmente informan de un aumento en los planos de salud, o licellanamente cuando están informando a través de los balances las ganancias que están percibiendo. De paso, digamos que en el año 2012, las ganancias de las ISAPRE alcanzaron a 81.800 millones de pesos. Esto, sin lugar a duda, concita de alguna forma cierta inquietud y molestia de parte de los usuarios, toda vez que expresan y manifiestan repudio frente a este tipo de situaciones, porque en muchos casos han sido abusados, o licellanamente discriminados por este sistema. A modo de ejemplo, hay que señalar que en agosto del año 2010, precisamente el Tribunal Constitucional determinó inconstitucional aumentos en los planes de salud, considerando que los factores de riesgo que estaban considerando eran altamente discriminatorios, principalmente porque consideraban sexo y estaban considerando, además, edad de las personas. Por estos días, ha cobrado nuevamente protagonismo el caso de las ISAPRE, por cuanto la Corte Suprema ha llegado a rezasar nuevamente un nuevo aumento en las tarifas de los planes de salud, argumentando que, lamentablemente, los requerimientos para este reajuste eran absolutamente insuficientes. Por su parte, las ISAPRE han manifestado que estos ajustes son absolutamente legales debido a que, el año 2005, cuando se crea el AUGE, se les faculta a ellas para ajustar los planes conforme a las actuaciones del Estado cuando aumentan las patologías que forman parte del AUGE o cuando se modifican estas. Digamos que, por estos días, el Plan AUGE contempla 69 patologías y se están incorporando 11 adicionales, y se están modificando al mismo tiempo 56 de ellas, todo lo cual, evidentemente, deja de manifiesto mayores costos porque, habitualmente, son patologías que tienen una mayor demanda. Lo importante señalar, sí, es que, producto del reciente fallo de la Corte Suprema, esto ha motivado a muchos chilenos a entablar algunos recursos de protección para evitar, justamente, el anuncio que han hecho las ISAPRE en términos de aumentar nuevamente los planes de salud, argumentando esta incorporación de nuevas patologías al Plan AUGE. Esto ha llevado a que aproximadamente 100.000 personas en Chile, a la fecha, hayan presentado estos recursos a las Cortes de Apelaciones en diferentes ciudades del país. Cabe señalar lo siguiente respecto de estas implicancias que pueden estar produciendo estos recursos de protección. En primer lugar, la pregunta que cabe en forma inmediata es ¿y qué va a ocurrir con aquellas personas que no han tenido la oportunidad, o no han tenido el tiempo, o han ignorado, que podían entablar estos recursos de protección? Lo más probable es que, a partir del primero de julio, lice y llanamente le vayan a subir el costo de los planes de salud. Segundo, también es importante destacar que, producto de toda esta situación, muchos abogados han tenido la suerte de poder realizar estos recursos de protección en forma gratuita para toda la gente, pero, al mismo tiempo, usufructuando de las costas que se le van a cobrar, a la CISAPRE, una vez que se determinen los fallos correspondientes. Lo importante aquí también a destacar es lo siguiente. Lamentablemente, estos 100.000 recursos de protección que se han presentado están generando grandes colapsos en las Cortes de Apelaciones. Lamentablemente, en desmedro de muchas causas que, a lo mejor, son tanto o más importantes que estos recursos que están interponiendo las personas por el tema de las ISAPRE. Esto, indudablemente, nos llama a reflexionar en momentos en que hemos sido muy críticos respecto de los tribunales por el tratamiento, ¿no es cierto?, a la delincuencia, donde muchas veces hemos hecho muchas críticas. Hay que ser justo. Hay que ser justo desde el punto de vista que hoy no es responsabilidad de los tribunales, ni le corresponde a los tribunales tener que hacer en este momento la pega que le correspondería hacer a la superintendencia de salud o a las propias autoridades competentes para evitar justamente que lleguen a tribunales este tipo de situaciones que perfectamente bien pueden ser solucionadas en la marcha. Es inconcebible que, en este momento, cuando estamos a puerta de constituirnos en un país desarrollado, estemos dilapidando recursos y recargando a los tribunales de justicia para que den soluciones que son de carácter técnico y que corresponden a otras instituciones. Dejo puesta este interrogante para que recapacitemos sobre esta materia. Gracias. Hasta luego.